Y a eso es que nuestro cantón, o sea, los ciudadanos ya se han levantado para hacer ellos frente a esto. Y por eso es que ya no les están dejando transitar. Al principio, pacíficamente, por humanidad, se les dejaba transitar a la familia. Ahorita ya no. Confinamiento prohibido. Usted no es del territorio, usted no es de aquí. Pero ese no es trabajo que tienen que hacer los comuneros o nativos que viven dentro del sector. Ellos cuidan a su familia por educación y por el confinamiento que mantienen. Dentro del cantón nadie está saliendo. Nosotros estamos vecinos con el vecino país, el Perú. Pero no nos vamos para allá, porque está prohibido. Tampoco les dejamos que entren para acá. Si dentro de la provincia mismo no salimos casi, pasamos allá. Entonces, ¿dónde está la educación social? Perfecto, muchísimas gracias.